Y si acabaron los rumores, confirmado el Hotel de los Secretos llegará a la pantalla, bueno pues de Televisa, en sus televisores, en Televisión Abierta, el domingo 10 de abril, después del gran final de Pasión y Poder. Después de este capítulo especial, se transmitirá de lunes a viernes a las 9.30 de la noche por el Canal de las Estrellas, lo que provocará que tres veces Ana, protagonizada por Angelique Boyer, Sebastián Rulli y David Cepeda, comience hasta el lunes 15 de agosto. Mientras tanto, Rulli celebró de esta forma sus primeros 20 años de carrera. Sebastián Rulli está cumpliendo dos décadas de trayectoria artística y lo celebró de una manera muy especial, y es que hace unos días el argentino fue apapachado por sus seguidoras, quienes lo sorprendieron con 20 estrellas que simbolizan cada año cumplido. De verdad que ni siquiera me lo imaginaba, no lo tenía contemplado, no calculaba 20 años y mis fans se encargaron de recordármelo y de festejármelo de una manera increíble. Sí, pues Rubí, Rubí fue una telenovela que hizo un parteaguas muy marcado en mi carrera, y después hubo un par más como Teresa y ahora, bueno, lo que la vida me robó, y pues en teatro, post data tu gato ha muerto, y bueno, y esperemos que haya muchos más parteaguas. Aunque él también modelo sabe que la profesión demanda muchos sacrificios. Nunca sabes ni siquiera a qué hora vas a trabajar al otro día y si vas a tener trabajo, continuidad, así que es de mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha disciplina. Para Sebastián, el sueño de ser un protagonista de telenovela no ha sido nada fácil. Tuve que empezar realmente de abajo, hay compañeros que tienen la fortuna de que los traigan ya con el trabajo asegurado, y pues no, yo tuve que venir a trabajar como modelo mientras tanto, y estuve golpeando puertas hasta que me la abrieron aquí, y tuve que empezar a estudiar en el CEA, demostrar que el currículum que traía sí estaba sustentado. Televisa Espectáculos Edendorantes.